Ever Vital Men funciona como antioxidante para mantenerte vigoroso, activo y con energía para dar el extra. Con ingredientes que proveen a tu organismo de vitaminas y minerales, que protegen el sistema cardiovascular y circulatorio, además que incrementan el rendimiento físico y mental. Ever Vital Men, diseñado para la salud del hombre.